En Tamaulipas, esta casa se ha vuelto la sensación en Nuevo Laredo y es visitada todas las noches por decenas de personas. Vea de qué le hablo. Pues por el gusto, el gusto de decorar. No es la primera vez que lo hacemos. El año pasado no tuvimos tanta respuesta porque no fue tanta la difusión que se le dio. Ver a la gente contenta, que tomen unos minutos de su tiempo para venir con sus familias a pasar un ratito agradable aquí con nosotros. Esta casa es toda una atracción. Este año hicimos algunas modificaciones, añadimos algunos personajes y esperemos que el siguiente año sea mejor. Igual y no es lo máximo, pero para nosotros lo es. Vivimos en una ciudad que necesita lugares a donde salir, nos llena de alegría ser un punto en donde la gente pueda venir a pasar el rato. Este espíritu de fiesta motiva a los vecinos a celebrar las fiestas de Halloween y Día de Muertos. Ahorita estamos organizando la entrega de dulces y nos gusta dar un pequeño dulce regalo para que los niños se sientan felices y disfruten esta fecha. Si quieren visitarla, esta casa del terror se encuentra en la calle Gutiérrez 5517, Colonia Hidalgo, en Nuevo Laredo. Para Imagen, con información de Jaciel Rubio.